Muy buenos días amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y sobre todo, a aquellos que tenéis acciones de NVIDIA, porque hoy NVIDIA, bueno, ayer en el premercado, perdón, en el aftermarket, después de presentar resultados después del cierre NVIDIA, se disparó un 14% en bolsa, tras presentarnos resultados mejores de lo esperado. Vamos a hablar de qué resultados ha presentado NVIDIA exactamente, para que salte un 14% adicional, la empresa que más capitalización de mercado ha ganado en los últimos 12 meses, que supera hace poco a Google y que parece que no tiene freno. Vamos a estar viendo también si puede ser una buena idea comprar acciones de NVIDIA, que seguramente si has escuchado más de dos o tres de nuestros podcast, la respuesta ya la sabes, pero vamos a comentarla también. Y sobre todo, donde yo creo que más datos o más chicha se puede sacar, es en qué acciones podemos comprar que no son NVIDIA, pero que se pueden ver beneficiadas por este gran crecimiento de todo el sector del Machine Learning, de la computación, en este sentido, de los data centers y todo esto, que al final es el principal actor de la subida de NVIDIA. En primer lugar, vamos a ver los resultados de NVIDIA en sí, es decir, lo que ha presentado la compañía, y es que NVIDIA ha presentado unos EPS de 5,16 dólares por acción, 0,52 dólares por encima del forecast, de lo esperado. El revenue de NVIDIA, es decir, la facturación, ha sido de 22,1 billones, es decir, 22.100 millones de dólares. 1.500, o sea, 1.500 millones más de lo esperado. Lo que supone, ojo a estos señores, llegarles en las sillas, a la silla, un 265% más que el año anterior. Un crecimiento del 265% en una empresa que, amigos, es una empresa enorme, o sea, ya es una empresa muy grande, porque al final estos crecimientos, obviamente, son enormes y absolutamente brutales en cualquier tipo de compañía, pero en una compañía más pequeña, pues se pueden ver más. Pero en una compañía tan grande como NVIDIA, yo de verdad os digo que con la mano en el corazón, quitando Tesla, pero creo que Tesla no llegó a tanto crecimiento en revenue en 2021, creo que nunca en mi vida, y llevo muchos años en bolsa, he visto algo tan brutal, en cuanto a crecimiento de un negocio en sí que ya era grande. Porque recordemos que, evidentemente, es mucho más fácil crecer de 1 a 100 que de 100 a 1.000. Esto es evidente, ¿no? Entonces, la verdad es que hacía mucho tiempo que no veía nada. O sea, que no veía nada igual. NVIDIA, como ya sabéis, tiene varios sectores, perdón, varias divisiones de negocio. La principal y la más importante y la que se ha visto magnificada por este crecimiento es lo que conocemos como Data Center, que es básicamente, pues, todo el tema de semiconductores aplicados a computación, desde inteligencia artificial hasta centros de datos, etc. El revenue ha sido récord un 409% más alto que el año anterior, lo que significa un 27% de crecimiento secuencial. Una absoluta barbaridad. En su sector de gaming, que es el segundo más importante que tiene y bastante por debajo de todo el tema de Data Center, es el tema de gaming. Ya sabéis que NVIDIA, históricamente, hasta hace dos o tres años, era una empresa que se dedicaba a hacer, sobre todo, tarjetas gráficas y semiconductores orientados a GPUs, es decir, para videojuegos, para... No solo para viajuegos, obviamente, también, pues, para renderizado de películas, edición de vídeo, edición de videojuegos, creación de videojuegos, etc. Programación, incluso, pero, digamos que, sobre todo, el principal mercado y más masivo era gaming. Pues, gaming, hoy en día, ya no es un mercado tan importante para NVIDIA, sino que Data Center lo ha adelantado por la derecha y sin frenos, pero, aun así, el gaming revenue estuvo un... Bueno, salió un 56% por encima del año anterior. Es una absoluta locura. Luego, el tercer modelo en el sector de negocio, que es Professional Visualization, que tampoco es tan importante. El revenue ha sido también un 105% por encima del año anterior. El tema del automóvil, que también es un nicho, pues, mucho más reducido en todo el revenue de NVIDIA, ha caído un 4% desde el año anterior. Ya sabemos que los vehículos eléctricos y muchas empresas de vehículos eléctricos están teniendo problemas, están cayendo la producción. El otro día veíamos, por ejemplo, que Ford reducía a la mitad la producción de su Ford Mustang Mach-E, que es un subeléctrico que tiene Ford. Vemos también muchas empresas de vehículos eléctricos cambiar ciertos programas de desarrollo, etc. Entonces, es lógico que, pues, NVIDIA, que el sector de negocio de NVIDIA, que fabrica sus microtectores para estos productos, si todo el mercado está recordando, pues, recorde también. Pero es tan pequeño en toda la tarta general que es NVIDIA, que al final no afecta muchísimo. Lo más importante que NVIDIA ha dado, que yo siempre digo que en estas compañías donde hay tantos ojos mirando, lo importante no es tanto si el EPS es mejor del esperado o no es mejor del esperado, sino que lo importante es el guidance, ¿no? Es decir, lo que espera la compañía ganar en el siguiente año. En este caso, el Outlook para el primer trimestre fiscal de 2025 se espera en 24 billion frente a los 22 billion que se esperaba, ¿vale? Esto significa que no solo han presentado unos resultados actuales mejores de lo esperado, sino que además han dicho, hey, que es que esperamos ganar más de lo que esperábamos ganar antes. O sea, una auténtica barbaridad. Y en cuanto al EPS también, perdón, el margen bruto, el gross margin, también se espera que esté entre el 76% y el 77% durante este año. O sea, una auténtica locura, un margen bruto del 77% es algo que muy pocas empresas tienen. El resto de los resultados de NVIDIA creo que no son tan relevantes, en el sentido de que, pues, lo demás son números que tampoco entran. Y lo que vamos a entrar a valorar ahora mismo es la reacción de los mercados. Porque, amigos, NVIDIA, que ya vimos la semana pasada que superó a Google, que ya es la empresa que en los 12 últimos meses más capitalización de mercado ha ganado. Y creo que es uno de los rallies más potentes que se han visto en toda la historia. Creo que, digamos, en términos de relación, solo la gana Cisco en la burbuja de los años 2000, del 1999-2000, creo que solo la gana Cisco. Y, amigos, se dispara un 14% adicional NVIDIA en bolsa. Ahora, ya sabemos lo que ha pasado. Esto es como el programa este que no recuerdo el nombre, pero dice, ya saben las noticias, ahora les contaremos la verdad. Pues esto es lo que vamos a hacer ahora. Esto es lo que ha ocurrido. Ya sabéis los resultados, la empresa está subiendo. Vamos a hablar sobre si es buena idea comprar acciones de NVIDIA ahora mismo. Y primero quiero dejar algo claro, que he dejado claro en repetidas ocasiones, tanto en este podcast, como en Twitter, como en Instagram, en cualquier sitio donde una persona, cuando me han parado alguna vez en el supermercado y lo he dicho. Por eso, amigos, comprar antes de resultados, porque ayer vi muchísimas personas comprando en acciones, o poniéndose cortos antes de resultados de NVIDIA, o incluso yendo con opciones desnudas, ¿no? Pues compro una col, o compro un put, no sé qué. Amigos, eso, yo soy muy pesado con esto y lo soy por una razón. Comprar antes de resultados no es especular y no es invertir. Es simplemente jugar al casino, es ir a la ruleta y apostarle al negro o al rojo. Punto. Si sabiendo eso quieres hacerlo, adelante. Pero que no se te meta en la cabeza que haces ese tipo de cosas, porque sobre todo cuando hacemos esas cosas y ganamos, nos creemos mejores que el resto. Eso es un error y una cosa que va a pasar de factura más pronto que tarde, sobre todo si sigues haciendo este tipo de cosas. Puede ser que sí, que hayas tenido suerte ahora en NVIDIA, porque ha sido suerte, porque nadie sabía si NVIDIA iba a reportar unos buenos resultados o unos malos resultados, o incluso reportando buenos resultados, como hizo, por ejemplo, hace un par de días Palo Alto Networks. Puede caerse, Palo Alto Networks cayó ayer un 25%. Y los resultados fueron buenos, un doble bid y una alza del guidance. Y aún así, un 25% de caída. Entonces, amigos, si especuláis, si de verdad tenéis aprecio por el dinero, que al final es algo que os ha costado ganar, a vosotros y a mí, a cualquier persona de bien en el mundo, a no ser que hagáis cosas delictivas, respetad vuestro propio capital y respetad vuestro dinero, y eso pasa por proteger el capital antes incluso que intentar ganar. Así que no hagáis este tipo de apuestas. Dejando esto de lado, que quería comentarlo porque ayer es que en redes sociales, sobre todo en Twitter, vi muchísimas personas comprando a hacer resultados, incluso escribiéndome mensajes directos de Arnao, ¿compro o no compro? Y yo dije, tío, no lo hagas, es que nadie sabe nada. Seguramente ni el propio CEO sabe cómo va a reaccionar el mercado. Él sabrá los resultados, pero es que el mercado luego, ya sabéis, que aquí se puede reaccionar muy bien o muy mal. Entonces, no hagáis eso. Luego, pregunta, Arnao, hemos visto que NVIDIA es una empresa, posiblemente la empresa que más esté creciendo en términos relativos, desde todo el tema de las .com del año 1999 al año 2000. ¿Deberíamos comprar acciones de esta excelente compañía? Y yo lo que quiero decir aquí es que yo particularmente no compraría acciones, es mi opinión personal, esto no significa que NVIDIA no pueda subir más. Es más, yo hago también un llamamiento, bueno, un llamamiento no, sino, vamos, yo lo comento, veo muchas personas en Twitter, en Instagram, muchos inversores, entre comillas, porque ya sabéis que hay personas, no voy a llamarles ludópatas, evidentemente no, porque hay una diferencia entre jugar y ser un ludópata, pero yo les diré más gamblers que inversores, ¿no? Apostadores, que dicen que hay que ponerse short en NVIDIA, que es una burbuja, que fíjate tú, que es la Cisco del 2024, y yo te digo, a ver, mira, yo con la mano del corazón os digo, yo particularmente creo que NVIDIA está sobrevalorada, y yo creo que NVIDIA va a caer en bolsa eventualmente, yo lo creo, personalmente. Yo, Arnao Nogues, creo que NVIDIA va a caer en bolsa. Creo que es un patrón muy similar al que vimos en Tesla 2020-2021, ¿vale? Un patrón, pues, vertical, y eventualmente, pues, no solo porque es NVIDIA, no porque es una mala empresa, sino porque el mercado funciona así, el mercado es así, todas las empresas históricamente han tenido una corrección. Recordad la regla del 50-80, que ahora como el mercado sube ya nadie se acuerda, pero la regla del 50-80 es que el 50% de las acciones que cotizan en bolsa van a caer un 80%, y el 80% de las acciones que cotizan en bolsa van a caer eventualmente un 50%, y eso aplica a NVIDIA, aplica a Apple, a Google, a Meta, y a quien quieras, ¿vale? Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, yo sí que pienso que NVIDIA eventualmente va a caer, y no precisamente poco. Sin embargo, eso, y quiero que esto se os quede grabado a fuego, no significa que yo vaya a entrar en corto en NVIDIA, no significa que yo vaya a apostar a que NVIDIA cae. ¿Por qué? Porque hay una ley muy importante en bolsa también, que dice que la tendencia hay que respetarla. Algo que está en tendencia alcista, siempre puede seguir subiendo. Y me da igual el ratio PER, me da igual lo caliente que esté la acción, me da igual todo, me da igual Taiwán, me da igual un conflicto geopolítico, me da absolutamente igual. Algo que lleva una subida tan fuerte y tan potente como la de NVIDIA, con tantos miles de millones de dólares entrando todos los días, es una acción que no hay que shortear, punto. Por muy sobrevalorada que pienses que esté, yo pienso que está sobrevalorada, pero no entro corto porque, volvemos a lo mismo de antes, yo aprecio mi capital, yo aprecio mi dinero y yo compro acciones en las cuales tengo una certidumbre de que un movimiento se puede predecir. NVIDIA está en la subida vertical y no sabemos si va a seguir subiendo o va a desplomarse. Y como no lo sabemos y no tenemos forma de saberlo porque no estamos viendo ninguna base de consolidación, porque no estamos teniendo un tiempo lateral donde podamos ver una acumulación, una distribución o algo así, como no estamos viendo eso, simplemente comprar o vender acciones de NVIDIA ahora mismo es, pues, hacer el tonto. Bueno, hacer el tonto no tampoco, es apostar, simplemente apostar. Si aún así, tú, conociendo esto, ¿quieres hacerlo? Adelante, por supuesto que sí. El riesgo viene de no saber lo que estás haciendo. Si tú eres consciente de que es una apuesta, entonces, adelante, somos adultos. El problema viene de la gente que se piensa que está invirtiendo y no es así. Entonces, eso vaya por un lado. Sin embargo, yo creo que la oportunidad real, ¿vale? Y la oportunidad real de estos buenos resultados de NVIDIA y de este gran crecimiento en el sector de Tater Sender y de todo el tema de semiconductores potenciados por la inteligencia artificial, no es NVIDIA, pero son empresas relacionadas de alguna forma con NVIDIA. Por ejemplo, AMD. Miraros AMD, por favor. AMD, empresa líder en semiconductores, es un tipo de semiconductor diferente. No soy profesional tampoco, no soy ingeniero en este sentido, bueno, ni en este sentido ni en ninguno. Pero, no soy ingeniero, pero sí que siento que NVIDIA, hasta donde yo tengo entendido, está mucho más centrado en tema de GPU, mientras que AMD Advanced Micro Devices está mucho más centrado en CPU, ¿vale? Es el microchip de toda la vida. AMD es líder en su sector, superó a Intel hace ya varios años, es una empresa que capitaliza cientos de miles de millones de dólares, rompió máximos históricos, también hace relativamente poco, y si la miráis en un gráfico semanal, está haciendo un pullback precioso a soporte. Se podría intentar una compra, seguramente ahora suba bastante, porque NVIDIA va a subir bastante, ese mismo sector, pues al final está correlacionado, AMD no es que esté tan poco barata, está en una valoración excesiva, o sea, perdón, excesiva, está en una valoración cara interesante, no tan excesiva como NVIDIA, quiero decir, pero se puede intentar, creo, con Swing Trade, con un stop relativamente ceñido. Otra opción que veo interesante, y que, bueno, pues sí, es interesante para invertir con bastante menos riesgo que en NVIDIA, y con más certidumbre, pues acciones, empresas como Google, por ejemplo, y dirás, ¿qué tiene que ver Google con NVIDIA? Pues bueno, pues amigos, una de las sectores de negocio que más hacen crecer a Google en bolsa, muchos pensaréis que es todo el tema del ad revenue, de búsquedas, etcétera, que sí, por supuesto, pero es el Google Cloud, es todo el tema de la suite cloud de Google, y la suite cloud de Google al final emplea los productos de NVIDIA, igual que la suite cloud de Amazon, que es AWS, emplea productos de NVIDIA, y Microsoft Azure hace lo propio. Que NVIDIA publique unos resultados que nos sugieren que, ostras, pues el mercado sigue creciendo como más de un 200%, significa que Google, al menos por antonomasia, o por traslación, podríamos decir, pues también está subiendo, y es por eso que Google hoy sube casi un 2% en premercado, y no solo Google, otras muchas empresas que se dediquen a cosas similares van a tener una correlación interesante con estos buenos resultados de NVIDIA, y sobre todo, dándole al inversor una menor exposición a la gran volatilidad del valor verde, bueno, de NVIDIA. Ese es un poco nuestro take en Boring Capital. De hecho nosotros ayer en Boring Capital compramos una nueva idea de inversión a la cual de momento le ganamos un 2% más o menos, porque está subiendo fuerte en el premercado hoy, es una empresa muy grande, muy conocida, tenemos aún así, insisto, aunque siempre sean empresas grandes, conocidas, siempre hay que tener stop loss, siempre hay que tener un plan de salida, porque, lo hemos dicho antes, cualquier empresa puede caer un 80%, perfectísimamente, y recordad 2022, que hace dos días, entonces, cuidado, pero la compramos, de momento le estamos ganando bien, y pues interesante, además un riesgo, no bajo, porque al final estamos en bolsa, estamos en renta variable, pero dentro de lo que es la bolsa, y dentro de lo que es el swing trade, pues es un riesgo relativamente bajo, y hombre, creo que están ahí las oportunidades, no tanto en si comprar o vender NVIDIA o el valor de moda en ese momento. Entonces, nada más de momento, espero que te haya gustado este podcast, espero que hayas tenido un poco una visión periférica de los resultados de NVIDIA, yo, mi particular consejo es que no entres al trapo, no te centres en si eres un bear en NVIDIA, quieres que baje y estás short, o eres un super bullish en NVIDIA y quieres que suba, para mí es un juego infantil, es un juego que denota que no, es un juego que lleven a cabo gente que no es, en que no se dedica a la bolsa de verdad, que son menos aficionados, incluso principiantes, creo que el dinero real insta en usar el sentido común y la cabeza y no meterse ahí, sino meterse en cosas similares que de forma tangencial, pues nos digan que los negocios están creciendo. Así que nada más de momento, espero que este podcast te haya gustado y por supuesto puedes ver todo lo que hacemos en Boring Capital, recibir nuestras ideas de inversión, cualquier cosita, en nuestra web boringcapital.net, también tenéis mi Instagram arroba arnau barra baja invertir bolsa para escucharme, bueno, para escucharme, para ver nuestras historias, reels y todo eso por ahí, y comentamos el mercado un poquito más día a día. Ayer las minutas de la Fed no dijeron nada, más allá de que la inflación, de que la Fed tiene el objetivo de la inflación al 2% y se espera que lo consigan en 2026, más allá de eso no se dijo nada más y veremos a ver qué tal abre hoy la bolsa. Un abrazo chicos, gracias por estar ahí y mañana consultorio de mercado, así que estad atentos por Instagram que pondré el sticker de preguntas. Un abrazo.